Este programa es financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte. IND, Instituto Nacional del Deporte, Gobierno de Chile. A cualquier hora, incluso a esta 18 con 4, Carosi siempre viene bien. La Caro también se sabe vestir muy bien con el gorrito de Carosi y con la camiseta de la pasta oficial del deporte. Porque Carosi me encanta, con Carosi arrancamos esta edición de martes 20 de agosto. Vamos a estar un instante nada más, cuando estemos listos nos van a contar con nuestra unidad de móviles. Mientras aguardamos aquello, Juan Carlos Páez, saludo cordial, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte, Patricio, la verdad estoy ansioso. Porque a medida que voy viendo el material que nos llega desde Mulús y la cuenta regresiva y cuando escucho las expectativas del Team para Chile, como que siento que estamos a puertas de una bonita actuación que puede tener el Team para Chile. 10 segundos para saludar también a mi mamá, que ayer estuvo la de José Miguel, hoy está la mía de cumpleaños. Angélica Rodríguez, felices, voy a decir, 65 años, que lo esté pasando muy bien. Ella vive en Argentina, así que la estén celebrando harto. Saludo para ella, por supuesto. En septiembre le va a tocar a la mía. JM, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarlos. A mis compañeros, por supuesto, y todos quienes se suman a Hola Deportes Carosi. Nuevamente, hoy día con muchas informaciones, también con esta espera un tanto dulce a lo que va a ser el inicio de los Juegos Paralímpicos 2000 de París 2024, el viernes 28 de agosto. Y también esperando este buen ambiente que se siente en el Comité Paralímpico de Chile. Así que la invitación también es que, por ejemplo, vaya a ver un reel que subimos al Instagram de Hola Deportes, donde se ve lo bien que se llevan. Es una entrevista que le hace el Nacho Torres a Matías Pino del Paratenis de Mesa. Así que también para que los vayan conociendo un poco más a estos competidores que estarán representando al país a partir del 28 de agosto. En esta edición, a propósito, vamos a conocer más del Paratenis de Mesa, más de sus detalles y sus secretos. Víctor Garrido, un gusto como siempre. Hola, Pato. Un gusto en saludar a todos nuestros amigos que nos siguen por las pantallas de CDO. Fíjate, Pato, que pensaba y analizaba que, así como le pasó a Fernanda Aguirre en el 2021 con el tema COVID, que llegó allá y no pudo competir. Pensaba en este chico que, lamentablemente, el Parayudoka, que no va a poder competir. ¿Su nombre cuál era? Se me fue. Ricardo Parra. Ricardo Parra. Fíjate que Ricardo estaba clasificado, había hecho todo, pero los exámenes que se le hicieron entregaron un resultado de que su corazón no estaba en forma. Por lo tanto, lamentablemente, no puede competir. Y, claro, está primero la salud, pero el tremendo esfuerzo que había hecho, todo como corresponde. Y estos exámenes de última hora, que creo que está bien, así debiese ser siempre, lamentablemente lo dejan fuera de competencia. Así que, un abrazo fraternal para él, para su familia, para su entorno, que, lamentablemente, por temas de salud no puede estar allá en París. Eso, no poderse subir a la micro, pero en el último instante, cuando está en el paradero listo para subir, y no se puede. Vamos con nuestra unidad de móvil, esta lista, la de exteriores, acá en Santiago. Juan Manuel Ramírez, que nos va a adelantar, Juanma, esa nota que tú tienes a propósito de la lucha, y todo lo que ha significado, lo que ha revolucionado el ambiente, con su actuación en los Juegos, y también con esto de ser el número uno del ranking mundial, me refiero a Yasmany Acosta. Juanma, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto de saludarte, Patricio, evidentemente. Fíjate que el ciclo olímpico de París ya terminó. El de Los Ángeles ha comenzado. Las actividades no se detienen, los entrenamientos tampoco, y la proyección con otros deportistas, por ejemplo, en la lucha greco-romana, con Yasmany y otros deportistas, está en pleno desarrollo. Te vamos a contar en esa conversación que hemos obtenido con el presidente Manuel Espinosa de la lucha. Y también, fíjate que, ahí para la discusión, si un partido comienza el 20 y termina el 21, ¿cuándo es la fecha? Todo esto, porque también tenemos una pequeña nota con el Nico Masuno, de los medallistas de oro olímpicos en nuestro país, que en instante, y también Fernando González, van a jugar después de 20 años con los mismos rivales que tuvieron en los Juegos Olímpicos de Atena, Pato. Como decía el tango, que 20 años no es nada, pero a veces es más de algo. Un par de décadas y parece que fue ayer que se produjeron estos partidos y estas medallas olímpicas para nuestro deporte. Ya vamos a estar con Juan Antonio Belmar en cualquier momento ahí en Francia. Antes de ir con Juan Antonio, una pregunta para el panel. Es una pregunta capciosa porque yo sé la respuesta. ¿Cuántos turistas con ocasión de los Juegos Olímpicos creen ustedes que llegaron a París? Porque se entregaron las cifras oficiales, un cálculo evidentemente, de lo que dicen que llegaron a Francia, a París específicamente, con ocasión de los Juegos. Víctor, empezamos contigo. Calculo yo, por lo menos, unos 10 millones de personas que llegaron a París con motivo de los Juegos Olímpicos. Hay un concurso ante el siguiente, más o menos, una asociación superior o menor. JM. No, la verdad es que soy malísimo para hacer estas aproximaciones. Por ejemplo, cuando me preguntan cuánta gente llegó al estadio, no tengo idea para hacer este cálculo y me imagino que aquí don Víctor lo hizo presencialmente y contó uno de los... la gente que iba llegando allá a París. Así que me voy a sumar como a su número, pero le voy a poner unos 12 millones. 12 millones. JC. 7.974.324 personas. Lo que cerrando da 8 millones. Juan Manuel, ¿cuántos crees tú? Yo calculo por la importancia del evento, por ser París y por estar en Europa, alrededor de los 15 millones, Pato. La cifra más alta es de Juanma y la cifra más pequeña es la de JC. Todavía no tenemos a Juan Antonio, ¿no? No, perfecto. Entonces, no le vamos a alcanzar a preguntar a Juan Antonio, porque yo tengo la cifra. Es curioso cuando uno dice, yo soy re malo para esto, y la chunta medio a medio, 12 millones. Suerte, fue suerte. 12 millones. Es lo que calcula... Así ganó la polla. No ha sido casualidad aquello de la polla. Justo, 12 millones de visitantes, el comité organizador, es un cálculo, por supuesto, porque uno puede llegar de turista y no por los juegos, a París que haya turistas y no necesita juegos para que haya turistas, es un cálculo del comité organizador que cifra en 12 millones. Y también hace una suerte de pronóstico, de proyección, esa es la palabra, de los que creen ellos van a llegar con ocasión de los Juegos Paralímpicos. Segunda pregunta capciosa, Víctor, ¿cuántos crees tú? Uno, cuatro millones. Cuatro millones, aproximadamente. JM, a ver si seguimos con fortuna. Los números están cercanos a los que da Víctor, así que cinco millones. Cuatro y cinco. JC. Tres millones, 943.631. Que redondeando a cuatro, que es lo mismo, igual que cuando uno paga, se redondea por lo del huelto, cuatro millones, dos y uno de cinco. Juan, Matú. Tres millones y medio. Ah, que puede ser cuatro o puede ser tres. Tres y medio, Pato. Fíjate que estuvieron, pero muy bien, muy cercano en la cifra, en los tres millones y medio, en los cuatro y en los cinco, porque no hubo tanta dispersión y es casi medio a medio, se esperan cuatro millones. Así que, para Víctor y para JC, de medio a medio. Eso es lo que se espera. Cuatro millones con ocasión de estos Juegos Paralímpicos. Ahora, hay una salvedad, que de estos cuatro millones, piensan los organizadores que presencia de gente que venga del exterior, a propósito de los Juegos Paralímpicos, es tan solo un 10% de esta cifra. Es el 400.000. Que la gran mayoría son de la propia Francia, que van a llegar, que pueden ser parientes, amigos, que se yo, familiares, que van a llegar con ocasión de estos Juegos, competidores, en fin. Todo aquello habla de estos cuatro millones que van a estar presentes allí con ocasión de los Juegos. Y antes de estar con Juan Antonio allá en Francia, nos vamos a ir justamente con... Vamos a tener este adelanto con Juan Antonio porque él le realizó una nota. Tú, Víctor, hablabas de esta desgracia de última instancia del para Yudoka. Bueno, Juan Antonio conversó en Melus, en este concentrado que está realizando el Team Parachile con Francisco Sepúlveda, que es el entrenador del para Yudo Nacional. Y a continuación repasamos sus declaraciones. Bueno, lo primero que puedo contar es que ha sido muy bueno concentrarse con las otras selecciones, en este caso de deportivas, del Comité Paralímpico. Ha habido mucha camaradería, mucha buena onda entre ellos. Y es importante también entender el trabajo que están haciendo los otros colegas, el otro deporte. En el para Yudo me imagino que el nivel de competencia es altísimo, como todas las competencias en los Juegos Paralímpicos. Y a nivel de esa proyección que tienen, ¿cómo llega Johan a esta competencia? Bueno, Chile es un deporte de desarrollo en el Yudo. Nosotros llevamos cuatro años en nuestro primer ciclo olímpico. Y el mejor logro que tenemos es que haya llegado un deportista a esta instancia. Sí, como usted plantea, el nivel es muy alto a nivel mundial en el tema del para Yudo. Pero nosotros venimos a mostrar lo que hemos trabajado todos estos años, en secreto, en silencio, con esfuerzo, con esfuerzo de nuestras familias, con esfuerzo de nuestro club y de nuestro comité también, que podemos dar una gran sorpresa en este París 2024. ¿Cuáles son las características, yo diría, los talentos que tiene Johan? Bueno, Johan es un niño perseverante, muy trabajador, siempre llega a los entrenamientos tempranos, es un buen líder y se caracteriza porque es una persona que no se rinde nunca. Eso lo ha demostrado tanto en su vida cotidiana como en el tema del tatami. ¿Cómo se imagina el debut en París 2024? Bueno, yo me imagino que él va a tener un gran debut porque no tiene nada que mostrar. Lo que va a hacer en este caso va sin una mochila, vamos a decir así, y va a ir tranquilo a disputar los combates de buena forma. Más pienso yo que vamos a disfrutar el contexto porque es la fiesta máxima del deporte. Entonces, si Johan lee bien el combate, en este caso de los rivales que tenemos nosotros que son los más peligrosos de Euroasia, en este caso, podemos dar una gran sorpresa. ¿Hay nombres para tener, diríamos, en una proyección para Los Ángeles 20-28, por ejemplo? Sí, estaría Felipe Riquelme en los menos 90, Santiago Levicoy, que es de Coyaique, Estefanía Martínez, que es la primera mujer que salió a competir en Bogotá 20-23, ya habrán llano, tenemos buena cepa de deportistas, Fran Almarza, que está lesionada, pero es una niña que es bien luchadora, entonces creo yo que podemos llegar con más personas para la próxima gesta que es en Los Ángeles. ¿Mensaje que le deja a la gente que lo está viendo hasta ahora en Chile? Bueno, Johan anteriormente dijo que él le pide a la gente de Chile que haga mucho deporte, es fuerte, es necesario que los colegios tomen en cuenta los deportes y el parolimpismo, ya, porque creo yo que son dobles mochilas muchas veces que los deportistas parolímpicos tienen en el contexto deportivo, entonces vean estos Juegos Parolímpicos, van a quedar encantados, hay un gran equipo, hay grandes nombres como la Francisca, como el Juan Carlos, que ellos son referentes de nuestro equipo y grandes profesores que están detrás de ellos, entonces pediría yo que vean estos Juegos Parolímpicos y que le den el apoyo a estos muchachos. Ahí lo tenían a Francisco Sepúlveda, entrenador del Parayudo, reporteado por Juan Antonio allá en Moulouse. Para Moulouse nos vamos a ir, 30 segundos nada más, vamos con el Team Chile, con la selección chilena de todos los deportes, y volvemos con nuestro enviado especial ahí a territorio francés, a territorio paralímpico. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. ¡Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos! Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Sí, señor, el Team Chile es la selección chilena de todos los deportes. Vamos a lo prometido, vamos con Juan Antonio, nos vamos a Moulouse, nos vamos a la región francesa de Alsacea, a este concentrado que ya está viviendo, me imagino, sus últimas horas, porque ya quienes participan y han participado en él, están preparándose para viajar a París. Conversábamos, Juan Antonio, en el arranque del programa, la expectativa que tiene la comisión organizadora, que habla de unos 4 millones de visitantes aproximadamente, la mayoría francesa, hay que decirlo, que van a llegar a París de otros lugares, un 10% extranjeros con ocasión de estos Juegos Paralímpicos, contrastados con los 12 millones que ellos calculan, que llegaron con ocasión de los Juegos Olímpicos, y además ya se entregó el lugar específico donde se va a desarrollar la ceremonia de apertura de estos Juegos Paralímpicos. Juan Antonio, ¿cómo te va? Un gusto, con 22 grados por allá, solo 10 por acá, y allá la máxima fue de 28 y aquí de 11. Esperamos lluvia para las próximas horas en Santiago, allá grato, al parecer, la jornada de hoy. Juan Antonio, un gusto. Grata temperatura, Pato, ¿cómo estás? Buenas noches, en las 6 horas con 18 minutos, ya de este día martes o miércoles, Pato, hasta ahora estoy confundido, no, miércoles. Efectivamente, comenzando una nueva edición desde acá, efectivamente en este 21 de agosto, en algunas horas más, emprenden vuelo a eso de las 12 horas, con destino en un tren TGV, tren rápido. La delegación del Team para Chile, que son de los 17 atletas que están acá, o 18, efectivamente, solo se queda una, que es la Catherine Bollerman, el resto viaja, efectivamente, comitiva completa, que están esperando en París, para recibir a esta delegación, que insisto, fue su último entrenamiento, la jornada, diríamos, del día martes, pensando en lo que significan estos Juegos Paralímpicos de París 2024, con la expectación, me da la sensación que ahora comienza un poco este nerviosismo, de sentir que efectivamente, llegando a suelo parisino, cambia la sensación, este es lugar de entrenamiento, de concentrado que han tenido en Moulouse, pero en París se respira aire de los Juegos Paralímpicos, las estimaciones que viene puesto en la mesa, hay que verlo para creerlo, me parece que efectivamente, hay una fuga importante, de turistas, y también de espectadores, que estarán vinculados directamente, con los Juegos Paralímpicos, de París 2024, no hay parangón, porque la última estación, fue Tokio 2020 más uno, por lo mismo, uno piensa que efectivamente, el único antecedente que tenemos, son de los Juegos Paralímpicos, de Río 2016, por lo tanto, uno pudiera pensar, que efectivamente, París va a ser, una antesala bastante interesante, entendiendo que también hay cultura, al punto de vista de la discapacidad, aquí en Francia, pero será un desafío, no sólo, para los turistas, no sólo, para los espectadores, sino también, para los medios de comunicación, vamos a ver, cuál es la fuga, que se ha producido, en relación a los Juegos Olímpicos, los convencionales, y en relación a estos Juegos Paralímpicos, que efectivamente, concitan la atención, de muchísima gente, pero no al nivel, de los Juegos Convencionales, tú por ahí, mencionabas, y había, teníamos imágenes, de fondo, de apoyo, del Paratenis de Mesa, vamos a ir con un reportaje, en un ratito más, a propósito, de los detalles, de los secretos, del Paratenis de Mesa, también vamos a escuchar, algunos de sus cultores, pero fíjate que, en esta conferencia, el día de ayer, aparte de estas proyecciones, de público, y todo aquello, se entregó además, se entregó además, el lugar, se oficializó, me imagino que estaba de antes, en el lugar, donde se va a realizar, la ceremonia de inauguración, yo pensaba, que era Indóara, a diferencia, de inauguración, de los Juegos Olímpicos, ahí, por la ribera del Sena, por esas barcazas, en fin, por los Botomush, como se les conoce, y resulta, que va a ser, al aire libre, no va a ser, al interior, de recintos deportivos, claro, que no va en el mismo recorrido, ni en el Sena, sino concentrado, en un lugar determinado, con unos 15 mil, efectivos de seguridad, aproximadamente, que, se han destinado, justamente, para cuidar, a los espectadores, y también, a quienes van a participar, de esa ceremonia, y va a ser, en una de las plazas, más emblemáticas de París, la Plaza de la Concordia, la Plaza de la Concordia, como le dicen por allá, que es la antigua Plaza de la Revolución, ahí donde le cortaban la cabeza a todo, el que iba pasando, bueno, es la misma plaza, que antes se llamó Luis XV, luego Plaza de la Revolución, y como, era una plaza, que era un nombre, que no, que no reunía muchos, por el pasado sangriento, que tenía, no era muy transversal, no hablaba de mucha unidad, se le puso Plaza de la Concordia, que es donde está un obelisco, que es legítimo, legítimo en el sentido, que es egipcio, en el centro, allí es donde se va a desarrollar, esta ceremonia inaugural, pero va a ser Juan Antonio, bastante más tranquilo, para el espectador, me imagino yo, porque no va a haber, todo este recorrido, va de muchos kilómetros, sino, al aire libre, pero concentrado, en un lugar, bien específico, y rodeado, por supuesto, de las estructuras, que están alrededor, de esa Plaza de la Concordia. Y pensando, Pato, que son menos países, en competencia, que son menos atletas, o para atletas, en competencia, son aproximadamente, 4.500 para atletas, que estarán, diríamos, dándose cita, a los Juegos Paralímpicos, de París 2024, por, insisto, yo creo que estos juegos, tienen un componente, muy, muy especial, quiero ver, diríamos, in situ, en París, si efectivamente, el nivel de comparación, que uno, aunque sean odiosas las comparaciones, vamos a ver, cómo se comporta, el público, el turista que viene, el público que viene, directamente, insisto, a ver los Juegos Paralímpicos, de París 2024, y para hacer, diríamos, sacar una radiografía, de lo que uno puede comparar, y después, a partir de ahí, efectivamente, comenzar también, a motivar. Estos Juegos Paralímpicos, son los Juegos de la Inspiración, como denominan muchos franceses, aquí, fundamentalmente, el Comité Organizador Local, señala que estos son los Juegos, además de la esperanza, que fueron los Juegos de Tokio, y que continúa, entonces, con un público, que lo espera, en forma ferviente. Los recintos deportivos, hoy tuve la ocasión, de estar, prácticamente, todo el día, en el Centro de Entrenamiento Regional, porque era, prácticamente, el último día, diríamos, de entrenamiento, de preparación, y uno, se da cuenta, percibe, efectivamente, ya, esta suerte, lo que dije delante, ¿no? De nerviosismo, de comenzar a respirar, de comenzar a ponerse en modo, Juegos Paralímpicos, París 2024, con varios deportistas, que tenemos preparados, fundamentalmente, para la edición central de mañana, y también, con los entrenadores, con el cuerpo técnico, con los parateletas, y también, con la gente, que está vinculada, directamente, con la preparación, del Team Parachile, que reiteramos, comenzará su competencia, el 29 de agosto, con el Paratenis de Mesa, que es la delegación, más numerosa, que ha traído, el deporte chileno, y, naturalmente, con esta inauguración, que viene señalado, en la Plaza de la Concordia, que invita, efectivamente, que sea abierta, pero, efectivamente, absolutamente, sectorizada, para el público. Ya vamos a hablar, del tenis de mesa, pero, mientras escuchábamos, a Francisco Sepúlveda, el técnico, del parayudo, tú, J.M., decías que tenías, algunos detalles, del ausente, entiendo. Del presente, en este caso, de Johan Herrera, que va a ser el judoka, que está, el que sí logró, llegar a los Juegos Paralímpicos, de París, 2024, valga la redundancia, o sea, no solamente, por la clasificación, recordemos, lo de Ricardo Parra, sino que, está también, en este concentrado, y que va a estar participando, en París, 2024, van a ser los primeros Juegos Paralímpicos, para él, para el competidor, que estuvo, en los Juegos Parapanamericanos, de Santiago, 2023, fue campeón, de hecho, en la categoría, menos 60, y que va a competir, en un parayudo, cuya modalidad, o cuya característica, digamos, a diferencia, del judo convencional, es que es para deportes, para deportistas ciegos, o con baja, con baja, con baja visión, con discapacidad visual, y Johan, Herrera, va a competir, el 5 de septiembre, en la categoría, menos 60, de París, 2024. Yo te pido, que por favor, en este ratito, busque, creo que lo dijiste la otra vez, pero recuérdalo, los detalles, de la participación nuestra, en el Paratenis de Mesa, te lo digo, ¿por qué? Porque vamos a ir de inmediato, justamente, con el Tenis de Mesa, con esta nota, del Paratenis de Mesa, sus secretos, cómo se juega, qué características tiene, qué diferencias tiene, con lo que nosotros, habitualmente, entendemos, como Tenis de Mesa, explicado por sus protagonistas, en esta nota, que preparó, Juan Carlos Paez. Cristian Detoni, fue el primer chileno, en obtener, una medalla, para el Paratenis de Mesa, en Juegos Parapanamericanos, esto fue, en Guadalajara, 2011. En los Juegos Parapanamericanos, de Toronto, 2015, el Paratenis de Mesa, fue el segundo deporte, más exitoso, para Chile, con un oro, y tres bronces. En los Juegos Parapanamericanos, de Lima, 2019, el Paratenis de Mesa, por sí solo, superó, todo lo hecho, en la actuación nacional, en Toronto, 2015, con tres medallas de oro, tres de plata, y cinco de bronce. En los Juegos Parapanamericanos, Santiago, 2023, el Paratenis de Mesa, brilló, con siete oros, ocho platas, y cuatro bronces. En los Juegos Paralímpicos, París 2024, el Paratenis de Mesa, será el deporte, que más atletas, aporte para el Team Parachile, con siete competidores. Conozcamos más, cómo se juega este deporte, junto a Matías Pino, Manuel Echadeburen, e Ignacio Torres. Hola amigos de Hola Deportes Carossi, en esta oportunidad, estamos con dos seleccionados, de Paratenis de Mesa, y les enseñaremos, las reglas principales, de este hermoso deporte. Bueno, aquí tenemos, a nuestra izquierda, Manuel Echadeburen, clase 10, y a nuestra derecha, y Ignacio Teorres, clase 6, los cuales nos demostrarán, principalmente, las reglas generales, de este deporte, y además, la diferencia, de los tipos de goma, y paletas, que se encuentran, en este mismo deporte. Este deporte, consta, el que llega, a cinco sets, de 11 puntos cada uno, el que logra eso, se logra llevar el partido. En este momento, podemos ver, a Manuel Echadeburen, que está golpeando, de derecho, hacia el revés, de Ignacio Torres, que se encuentra a la derecha. Este, es el típico paleteo, que se hace, previo, al enfrentamiento, que vamos a realizar, en los Juegos Paralímpicos. En este momento, se encuentra, la segunda parte, del calentamiento, que se hace, en la otra línea diagonal, cada línea, se hace, un minuto, y un minuto, el cual consta, de dos minutos, el calentamiento, previo a este partido. Aquí, vamos a encontrar, que Manuel Echadeburen, va a hacer, el clásico, tosspin de derecho, el cual es, el arma principal, de nuestro deporte. Ya no se golpea, dentro de la mesa, sino que, se da un poco de distancia, para así, generar, más potencia, en este golpe. Esto es una, es uno de los golpes, más usados, dentro, dentro de este deporte, y por lo donde, más, se gana puntos. Aquí podemos ver, lo que es la simulación, de un punto, donde va a servir Manuel, y va a recibir Ignacio. Manuel está sirviendo, corto cortado, Ignacio, recibe, hacia la derecha, de Manuel, él, él sale, con el tosspin, que vimos anteriormente, otro golpe más, y, tira un ganador, hacia la derecha, de Ignacio. Veámoslo, una vez más. Aquí vamos a mostrar, las principales diferencias, entre las diferentes paletas, que se ocupan, en este deporte, y también, porque es importante, que nosotros, de proyecto de alto rendimiento, ocupemos, la mejor implementación, para este mismo deporte. Acá, más cerca mío, tenemos la paleta, que ocupa Manuel, que es de una marca, en específico, con gomas, ya de un mayor calibre, que eso hace, que la explosión, de la pelota, sea mayor. Y en este lado, tenemos lo que es, una paleta, de supermercado, donde cualquier persona, puede ir a comprar, y, vemos una diferencia, ya más notoria, donde las gomas, son mucho más, delgadas, y eso hace, que la explosión, no sea tanto. Al igual, que la paleta Ignacio, que también es una paleta, completamente perfecta, profesional, que está adaptada, a su tipo de juego. Para mostrar, didácticamente, la diferencia, entre las dos paletas, Manuel va a ocupar, primero, la subida de competencia, que va a ocupar, en estos Juegos Paralímpicos, tirando, tirando tospin. Aquí podemos ver, que este golpe, es súper parejo, la pelota siempre, va en la misma parábola, hacia, la otra parte, de la mesa. Vamos a demostrar, exactamente, el mismo golpe, con la paleta, que estaba, que se vende, en cualquier parte, en cualquier tienda deportiva, veamos, cómo funciona. Ahí podemos ver, que, por la baja adherencia, de esta misma paleta, la pelota, no logra llevar, hacia el otro lado, de la mesa, por no tener, la parábola suficiente, y la fuerza necesaria, de esta misma. Acabamos de conocer, más acerca, del paratenis, de mesa. Por supuesto, los dejamos invitados, a que sigan, todos los detalles, todos los pormenores, del Team Parachile, en París 2024, junto a nosotros. Esto es, Hola Deportes, Carosi. Sí señor, pues, Hola Deportes, Carosi, gracias Juan Carlos, y muchas gracias, especialmente a Matías Pino, aquí es didáctico, qué buen uso, del lenguaje, con qué facilidad, le salía la explicación, descubrimos, un excelente comentarista, en la próxima transmisión, de tenis de mesa, un excelente comentarista, sin ninguna duda, Matías Pino, tenemos más del tenis de mesa, más protagonistas, pero antes, lo más importante, por supuesto, nuestros auspiciadores, y regresamos de inmediato. En 125 años, el mundo ha cambiado, pero las cosas que nos encantan, siguen siendo las mismas. Los abrazos, siguen igual de fuertes que siempre. Las sorpresas, no dejaron de ser sorpresas. Y en la mesa, se siguen dando las noticias importantes. 125 años después, la palabra amor, sigue logrando cosas increíbles, los domingos bigoteados, no se fueron, y hay cosas que se convirtieron en tradiciones, y se quedaron para siempre. En Carosi cumplimos 125 años, y vivimos en un mundo muy diferente, pero las cosas que nos encantan de la vida, no cambiaron, y nunca van a cambiar. Carosi, 125 años, nos encanta compartir. Leblon, leblon, pieles felices bajo el sol, leblon, es disfrutar del sol, es protección experta para todos, es una amplia gama para cada integrante de la familia, piel y ocasión. Leblon familia, fórmulas con extractos de origen natural, y potentes antioxidantes, de alta protección, hipoalergénicas, hidratantes, y resistentes al agua. Leblon clinical, con antioxidantes, inside genoprotector, actuando como barrera contra los radicales libres, fórmulas amplio espectro de textura ligera, hipoalergénicas, de máxima protección. Leblon clinical, especialmente diseñado para la protección de pieles sensibles. Nueva línea Leblon bronzer, un leblon para cada etapa de tu bronceado. Prepara tu bronceado, intensifica el color, hidrata, broncea y protege tu piel. Refresca y cuida tu bronceado. Pruebalos todos, y logra el bronceado perfecto que siempre soñaste. Leblon, pieles felices bajo el sol. En cada una de ellas y ellos, existe un guerrero, que lucha hasta el final, por llevar nuestros colores, hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile, en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Este programa es financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte. IND, Instituto Nacional del Deporte, Gobierno de Chile. Se ve bien, se ve bien, usted lo ve, usted lo observa, al igual que nosotros, el gorrito del Team Chile, la camiseta del Team Chile, camiseta roja del Team Chile, y con camiseta roja y pantalones azules, los colores de nuestro país, los colores de nuestro deporte, los colores del Team Chile, los colores de la selección chilena, de todos los deportes. Y con el Team Chile, seguimos adelante, ya vamos a ir con más voces del paratenis de mesa, que se están preparando para su debut. Y AJM nos cuenta cuándo va a ser todo esto, en qué momento van a debutar nuestros representantes, pero volvemos a Moulouse, volvemos ahí a territorio francés, en esta madrugada que se te ve, te cuento Juan Antonio, muy, no, te iba a decir muy solitario, pero justo alguien pasó atrás tuyo, pero al margen de aquello se ve escasísimo movimiento, en estos primeros minutos del día miércoles, ahí en Francia. Bueno, poco movimiento, de hecho, Pato, en el sector, diríamos el paseo que se tiene acá, habitualmente se cierra tipo una uribella de la mañana, ¿no? Por lo tanto, es un poco más allá donde está el sector de los pubs, que está lleno, efectivamente, pero hoy día miércoles me da la sensación de martes para miércoles, todavía la gente se va aguardando para jueves, para viernes, y viernes y sábado son los puntos más altos que se tienen acá en Moulouse. Quiero volver un poco con los protagonistas, con este tiridente que tiene el paratenis de mesa, que es el caso del Manu, también del Nacho y del propio Matías Pino. Matías Pino, cuando hablamos con ellos para hacer una cápsula que fuera distinta, distendida, donde ellos explicaran fundamentalmente las características de su juego, de lo que significa él para el tenis de mesa, y la verdad que uno, coincido contigo, Pato, y se lo dije al Mati ayer, descubrimos un nuevo comentarista, porque tiene mucha habilidad, además se simplifica con un lenguaje interesante, que está vinculado con el tenis de mesa en general, pero que lo acerca a la gente, lo acerca, diríamos, a la comunidad, sin ningún inconveniente, pero tuvieron también la disposición de recrear cada momento, le iba marcando los tiempos el Mati, hicimos varias tomas, y fueron bastante, diríamos, buenos aprendices, porque lo hicieron rápidamente, y uno valora, agradece la disposición de estos jóvenes, que en definitiva, cuando planteamos el tema, los tres levantaron la mano, y ahí se distribuyeron funciones, dijo el Mati, yo soy hoy día el que va a conducir este microespacio, y los sparring, van a hacer el Manu con el Nacho Torres, para que efectivamente estén explicando, y estos tres que van a estar compitiendo en los Juegos Paralímpicos. Sobre lo mismo, quiero agradecer también, lo dije en la edición de Conexión, París con el profe Francisco Carrasco, que estuvo prácticamente trasnochando, se va temprano en el día de hoy, para conversar la disposición, no sólo para conversar con nosotros, el único medio que está aquí en Moulouse, sino en definitiva también para sumarnos en los entrenamientos, para ver la práctica, no sólo del paratenis de mesa, también del para badminton, del para powerlifting, de cada una de las competencias, del para judo, del para taekwondo, también del tiro con arco, para tiro con arco, y lo que pasó con la Catherine Boberman, que fuimos el otro día a su entrenamiento, que nos invitó para seguirla, inclusive en bicicleta, es decir, una disposición de cada uno de los deportes, que están, diríamos, quedándose acá en Moulouse, abierto, abierto, cuando digo, en todo sentido, desde el punto de vista de calidez, y también de hospitalidad, de los paratletas, y particularmente también de la gente, del comité paralímpico de Chile, que se conoce como Copache. Que se agradece, por supuesto, porque no siempre es lo habitual, por desgracia, a propósito del paratenis de mesa, vamos con uno de los cultores, nos vamos con Luis Flores, cuando está muy cerca, muy cerca, el viaje ya rumbo a París, y el arranque de estos Juegos para Olímpicos. Es súper bueno, el concentrado entrega muchas más herramientas, trabajamos cosas más específicas, además, estamos compartiendo todos los días, con los otros deportes, se ve el esfuerzo que hay, de cada deportista atrás de esto, y se nota que vamos muy bien preparados, vamos a entregarlo todo, como siempre lo hemos hecho. Sí, estuve en Tokio, estos son unos Juegos diferentes, va a haber público, además, de mi parte, tengo cuatro años más de experiencia, siento que tengo una buena preparación atrás, he tenido buenos resultados, ahora estamos corrigiendo pequeños detalles que habían antes, vamos con todas las ganas, como siempre lo hemos hecho en general, el equipo de la selección, perdón, de tenis de mesa, y en general, otros deportes también, se ve mucho, muchas ganas, muchas ganas de ir a buscar buenos resultados, medallas, marcas, y estar dentro de los mejores, se nota el esfuerzo que hay a través de los años y ahora quieren dejarlo registrado en los Juegos Paralímpicos de acá de París. Y esto que dice Luis Flores es algo que dice Luis Flores es algo que marca una diferencia, nosotros como que no le damos mucha importancia, pero marca una diferencia importante, ya estuve en Tokio dice, pero ahora hay público, lo que marca evidentemente un ambiente, un contexto totalmente diferente. Yo creo Pato que le ha hecho muy bien este concentrado, ahí cerquita de París, en la cual han podido compartir con otras disciplinas, con otros deportistas, otros entrenadores, han podido ver el esfuerzo, muchas veces uno es autorreferente sin querer, que yo me saco la mugre, que yo esto, que yo lo otro, que a mí las cosas me cuestan, y cuando uno está con sus colegas de otros deportes, indudablemente que eso también le da un valor muy interesante, en la cual podemos ver esa realidad, que a veces por ignorancia, a veces por desconocimiento, pero que en definitiva, teniéndolo in situ ahí, cómo entrenan, cómo son, cómo se ríen, cómo sufren igual que uno, yo creo que eso tiene ese tremendo valor. Y seguimos con el Pará Tenis de Mesa, nos vamos de inmediato con las opiniones de Maximiliano Rodríguez. Creo que hemos tenido un muy buen trabajo, nos hemos ido adaptando al juego, al calor, lo hemos ido aclimatizando de a poco, creo que ya hemos trabajado bastante, hemos tenido una muy buena semana acá entrenando, entrenando, nos han acogido muy bien la gente de acá, la gente del comité, todos nos han preocupado mucho, hemos tenido todo a nuestra disposición, hemos tenido tardes muy agradables, y eso nos ha servido mucho para preparar la llegada a la villa. Creo que ya todos nos acostumbramos, las mesas aquí son un poquito rápidas, pero estamos entrenando con las mismas pelotas de competencia, así que de a poco ir soltando el brazo y tomándole el gustito a la pelota. Y aprovechamos las reflexiones de Maximiliano Rodríguez para saber el cómo, dónde, cuándo y a qué hora, J.M. Vamos uno por uno, vamos con primero Luis Flores, su fecha de debut en sus segundos Juegos Paralímpicos, y va a ser precisamente con Maximiliano Rodríguez en el dobles, va a ser el 29 de agosto en la ronda de 16, y se siguen avanzando ese mismo día los cuartos de final, el 30 de agosto en caso de avanzar, semifinales, y el 31 de agosto la final. Luis Flores también sigue con su participación, va a estar junto a Tamara Leonelli en estas mismas fechas, a partir del 29 de agosto en este dobles mixto, y él tendrá su competencia individual a partir del 2 de septiembre en la clase 2. En el caso de Maximiliano Rodríguez, él va a competir, como ya les mencionaba, junto a Luis Flores, a partir del 29 de agosto él va a estar debutando en Juegos Paralímpicos, después de haber tenido un oro precisamente junto a Luis Flores en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, él va a estar en los dobles con Luis Flores el 29 de agosto, y el 2 de septiembre debutan las individuales de la clase 2. También tenemos a los tres muchachos, a los tres mosqueteros que estuvieron previamente explicándonos estas reglas del paratenis de mesa, Matías Pino debuta junto a Ignacio Torres el 29 de agosto también en el dobles, y tendrá individuales a partir del 2 de septiembre. En el caso de Ignacio Nacho Torres, también como ya les mencionaba, el dobles a partir del 29 junto a Matías Pino, luego el dobles junto a Florencia Pérez, que es la más joven, la más de menor edad que tiene esta delegación del Team Parachile, que estarán compitiendo ese mismo día 29 de agosto en el dobles mixto, a partir de la ronda de 16, y él debutará el Nacho Torres el 2 de septiembre en la clase individual. Y finalmente, Manuel Echavegur, en el tercero de este trío que nos estuvo explicando el paratenis de mesa, competirá solamente en individuales en la clase 10 a partir del 1 de septiembre en sus primeros Juegos Paralímpicos. Sí, señor, ya vamos a volver con nuestras unidades móviles en Francia y aquí también en Santiago. No olvidemos a Juan Manuel Ramírez, que nos tiene una nota a fondo con Manuel Espinoza, y también notas con el Nico Mazú, que juega esta noche, y los que nos entregaron diplomas olímpicos, Clemente Siguel y Macarena Pérez, todo aquello en un instante nada más, luego de estos 30 segundos, que yo siempre digo, los más deliciosos, sin ninguna duda, porque son los 30 segundos de Carosi. En 125 años, el mundo ha cambiado, pero las cosas que nos encantan siguen siendo las mismas. Los abrazos siguen igual de fuertes que siempre. Las sorpresas nos dejaron de ser sorpresas. Y en la mesa se siguen dando las noticias importantes. 125 años después, la palabra amor sigue logrando cosas increíbles. Los domingos bigoteados no se fueron. Y hay cosas que se convirtieron en tradiciones y se quedaron para siempre. En Carosi cumplimos 125 años y vivimos en un mundo muy diferente. Pero las cosas que nos encantan de la vida, no cambiaron. Y nunca van a cambiar. Carosi, 125 años, nos encanta compartir. 126 años, a 126 años, junto a la familia chilena, 126 años en la mesa de los chilenos. ¿Cuántas generaciones han disfrutado degustando productos Carosi? Por eso Carosi, me encanta. Vamos a volver con nuestras unidades móviles, la que tenemos acá en nuestra capital y la que tenemos ahí en la región de Alsacia, en Francia. Juan Manuel Ramírez, volvemos contigo. Espero que no estés congelado porque sigue bajando la temperatura acá en Santiago. Nueva difracción tenemos a esta hora. Seguramente la sensación térmica tuya es bastante más baja. Ya vamos a estar en un rato más con lo de Manuel Espinosa. Pero hoy juega el Nico Masu. Tuviste la oportunidad de hablar con él. Y también de nuestros flamantes diplomas olímpicos. No solamente hubo medallas, sino hubo un par de diplomas olímpicos en los últimos Juegos IDEM. Juegos Olímpicos. Juanma. Sí, Pato, recordaba, alguien me dijo un día, no, si el frío es mental. No tiene nada en mental. Realmente está heladísima la capital a esta hora de la jornada. Pato, fíjate que Taylor Denny y Marty Fitch fueron los rivales en los Juegos Olímpicos de Atenas. De Fernando González y el Nico Masu, ya conocemos la historia. Medallistas ambos chilenos, después lo hicieron en doble. Bueno, 20 años después, el día 20, ¿te suena? Bueno, hay un desafío, sino un encuentro, un reencuentro con estos dos estadounidenses que jugaron por la medalla de bronce González con Denny y Fitch, la de oro con Nico Masu. En instantes juegan. Pero nosotros estuvimos conversando con Nico con respecto a lo que significó para él estar con Fernando. Y también con Pancha Croveto se juntaron los tres medallistas de oro que tiene la historia del deporte chileno y además la entrega de diplomas. Tú lo sabés, a Maca Pérez del BMX y también a Clemente Seguiel del ILCA 7 de Vela. Estaba apuradísimo porque tenía que ir a preparar los últimos golpes previo, ¿no? El entrenamiento del Nico, pero alcanzó unos segundos a contarnos este sentimiento de estar compartiendo con estos deportistas del Team Chile. Bueno, la verdad que espectacular poder estar acá con todos los deportistas. Un recibimiento, un orgullo. Y verlo todos juntos es bonito porque también estuvimos allá en París. Así que compartimos y sufrimos, lo pasamos bien. Y bueno, emocionante todo lo que pasó. Vaya que estaba apurado el Nico Mazú. Yo quiero aprovechar estos 20 años, decíamos esto de que 20 años no es nada. Vamos a ver si 20 años no es nada de este recuerdo de estas medallas olímpicas hace 20 años en Atena. Estamos hablando del 2004. Nosotros nos recordamos dónde estábamos en ese momento. Pero sabemos dónde estaba Juan Antonio del Mar, que estaba en Atena, justamente en aquel momento. ¿Qué recuerdos te queda de esa experiencia que debe ser una de las más gloriosas que has tenido tú en el exterior, en juego, con deportistas nacionales, Juan Antonio? Y debe ser, Pato, una de las experiencias más inesperadas que tuvo el deporte chileno. Porque no había gran expectación para el tema del Nico Mazú y Fernando González. Se fue tejiendo, se fue construyendo con el paso de los días. Y efectivamente, el peso después se lo fue llevando el propio Nico Mazú. Insisto, porque había otros favoritos, porque la tradición, la historia marcaba que no eran los nombres que aparecían en la primera línea. Se fueron ganando el espacio y me parece que el momento más cúlmine fue del Nico Mazú, que con el temperamento, con la entrega, con esa pasión, con ese juego quizás que, entendiendo que Fernando González, del punto de vista tenístico, es más que el Nico Mazú, pero el Nico tenía un componente quizás que lo hacía muy distinto. Que en momentos complicados, momentos difíciles, como lo vivió también, diríamos, en Atenas, podía salir jugando de gran manera. Y ese temperamento lo llevó, lo catapultó junto a Fernando González al momento más épico del deporte chileno en esos Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Claro, estamos en el 2024, se cumplen 20 años, 20 años casi no es nada, ¿no? Y con la diferencia que 20 años después, una chilena también se queda con una medalla de oro como es la pancha Croveto. Con la diferencia de un deporte que viene fundamentalmente de deporte amateur y un deporte que efectivamente está concebido como un deporte profesional. Profesional, momentos épicos efectivamente para el Nico Mazú, para el propio Fernando González, porque reitero, nadie al menos en las apuestas o en los pronósticos que se tenían se imaginaba el momento tan especial que vivió el tenis chileno ahí en Atenas. Uno en esos momentos tan especiales, dice que siempre se acuerda dónde está, para el terremoto tanto uno se acuerda, bueno, está arrancando, es fácil acordarse. Para los momentos especiales, para los momentos especiales uno siempre se acuerda. ¿Dónde estabas tú, JC? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, en el sillón de mi living frente al televisor, exactamente sentado como estoy sentado ahora, porque como soy cabalero, cuando se saca como esos seis puntos de partido en el doble, hablemos del doble, que es el primer oro en el que vencen a Rainer Chatler y Nicolás Kieffer, se sacan esos puntos de partido, yo estaba así, sentado con una pierna crucea, dije listo, esta es la cábala, y no me moví más hasta que se acabó el partido, me tiritaba la pierna, ya me estaba calambrando, pero fue mi cábala que inventé en el momento para vivir ese partido histórico de ese primer oro olímpico. Por eso que hasta el día de hoy te duelen las piernas, a lo mejor viene de aquí. A mí viene la deformación que tengo en el muco. Exactamente. Víctor, arriba de la bicicleta, ¿dónde viste ese partido? No, fíjate que estaba como técnico del equipo líder y estaba en D.I.S., en la escuela de servicios, ahí en Quilicura, pero específicamente había un televisor ahí que veíamos, una pantalla me acuerdo que veíamos y estábamos muy pendientes de lo que estaba pasando. En sí el momento no lo recuerdo, pero me acuerdo que estaba en ese sector. En el caso tuyo es otra vez más difícil, porque si te quitamos 20 años, no sé en qué momento estás y tienes recuerdos de esto. ¿Era un bebé? No, la verdad es que seguramente debemos haber estado en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, en quinto básico, así que tampoco me acuerdo mucho deportivamente el de haberla visto en vivo a esta gesta. Es bastante entendible por lo demás. Oye, cayó sábado, ¿no? No lo recuerdo. Sí, juez, te escucho, Juan Antonio. No, para agregarte algo, fíjate que en esa época, el año 2004, previo al tenis, está, diríamos, conversando con Ricardo Navarrete, ahí en Atenas, era uno de los pocos, pocos, era el presidente del Comité Olímpico chileno, diríamos, Ricardo Navarrete, que fue senador de la República. Además, antes, por supuesto, era uno de los pocos que le tenía fe al tenis. De hecho, quizás era porque era el presidente del Comité Olímpico de Chile, tú le podías preguntar y, efectivamente, a todos daba como favorito, pero él puso las fichas en el Nico Masú y el propio Fernando González. En entrevistas previas, inclusive, en Atenas, él apuntaba que podían haber medallas con el tenis. ¿De dónde venía, diríamos, esta seguridad que tuvo Ricardo Navarrete, reitero, presidente de ese entonces del Comité Olímpico de Chile, después asume Nevenilich a partir, diríamos, de la vuelta de Ricardo Navarrete de Atenas? En diciembre le gana, efectivamente, la elección. Si la memoria no me falla, Juan Ricardo Latorre, Nevenilich, y a partir de ahí comienza un nuevo periodo también del Olimpismo chileno. Ricardo Navarrete, que fuera senador de la República también en un momento determinado y que en el ambiente político le conocían como el gato Navarrete. Así le conocían a Ricardo, exactamente, que luego fue presidente del Comité Olímpico. Y como recuerda Juan Antonio, quizás el hombre que más fe tenía, en lo que el resto no tenía mucha fe, que se iba a producir. Tenemos una alta hasta ahora, lo debemos, y señor, vamos a aquello. Y luego regresamos con los diplomas olímpicos de París y también con esta entrevista a fondo al presidente de la lucha nacional. En 125 años, el mundo ha cambiado, pero las cosas que nos encantan siguen siendo las mismas. Los abrazos siguen igual de fuertes que siempre. Las sorpresas nos dejaron de ser sorpresas. Y en la mesa se siguen dando las noticias importantes. 125 años después, la palabra amor sigue logrando cosas increíbles. Los domingos bigoteados no se fueron. Y hay cosas que se convirtieron en tradiciones y se quedaron para siempre. En Carosi cumplimos 125 años y vivimos en un mundo muy diferente. Pero las cosas que nos encantan de la vida no cambiaron. Y nunca van a cambiar. Carosi, 125 años. Nos encanta compartir. ¿Sabes por qué nos refriamos los chilenos? Por amor. Sí. Amor. Amor propio. Amor incondicional. Amor eterno. Amor de madre. El amor hace que nos refriamos, pero también hace que nos mejoremos. Por eso no te rindas nunca. K-Tap sin antigripal. El alivio oficial de toro chilenos. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Este programa es financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la ley del deporte. IND. Instituto Nacional del Deporte. Gobierno de Chile. Se anuncia viento blanco, granizo, tormenta eléctrica. Al mal tiempo buena cara. Al mal tiempo Tapsin. Y pues cualquier problema que usted tenga de salud a propósito de todo lo que se adecina. Ahí está Tapsin. Tapsin día, Tapsin noche, Tapsin antigripal, Tapsin con paracetamol. Y lo más importante pues la garantía. La del mejor. La de Laboratorios Máver. Usted ya lo sabe. Ahí está. Laboratorios Máver y Tapsin el alivio de todos los chilenos. Volvemos contigo Juanma. Volvemos con los diplomas olímpicos que también fueron homenajeados. Ayer escuchábamos a los medallistas. Pero no hay que olvidar, no hay que olvidar a los diplomas olímpicos que también implica un esfuerzo muy, muy importante Juan Manuel Ramírez. Así es, Patricio. Se los otorga a los deportistas que quedan entre el cuarto y el octavo lugar en los Juegos Olímpicos. Escuchemos desde el año 1952 a la fecha. Sin duda que Macarena Pérez del BMX estaba feliz, orgullosa, dichosa por lo conseguido, por lo logrado. Y porque además obtuvo un triunfo histórico para el ciclismo en la historia justamente de Juegos Olímpicos. Escuchemos a quien obtuvo entonces medalla, no, en este caso diploma no olímpico, Macarena Pérez. Nada, muy lindo poder ver a todos los otros deportistas. Por fin ver a la Fran y a Jan Mani, que no me había tocado verlos desde que sacaron medalla. Nada, muy lindo estar acá, muy lindo el reconocimiento, muy lindo el diploma también. Nada, increíble, agradecida por esta oportunidad, estos espacios que nos unen como personas y como deportistas. Así que, nada, muy lindo todo. ¿Te ha cambiado la vida como deportista? ¿Por qué? Muchas entrevistas, te invitan a todos lados. Ah, sí, o sea, igual no es tanto más diferente la verdad, pero sí, ha sido un poco de locura, ha sido súper lindo poder compartir con hartos medios lo que fue el BMX, lo que fue, o sea, lo que es el BMX, lo que fue Parí y todo eso. Así que no, sí, feliz con lo que está pasando. ¿Y lo que viene para ti en esta temporada? Me queda una Copa del Mundo, Panamericano, Nacional y un Mundial. Macarena Pérez, una maca, Víctor, y te lo pregunto a ti como especialista, ¿fue sorpresivo para ti este diploma olímpico? ¿Se esperaba, estaba fuera de lo aguardado dentro del mundo del ciclismo? Fíjate, Pato, que ella en Tokio fue diploma olímpico también y yo esperaba de manera muy personal que pudiese estar en la final, pero al mismo tiempo que estuviera rajuñando ahí la medalla de bronce. Quinto lugar es buenísimo, es buenísimo. Es decir, tú esperabas más. Es que en una final, Pato, lo que pasa en el ciclismo, en el BMX, cuando tienes que hacer tus trucos, tu presentación, hay cosas que se ven ahí en el momento mismo. La maca tiene las herramientas para ser medallista. Disculpa que sea de esta manera, pero ella es medallista panamericana, medallista en los Juegos Panamericanos y en Panamericano específico. También a nivel mundial le ha ido bastante bien, entonces siento que tenía las herramientas. Quizá, quizá en estos 3, 4 años para los próximos Juegos Olímpicos, con un head coach, ella hizo mucho hincapié mientras estuvo ahí en los Juegos, la entrevistamos con Juan Antonio, que le hace falta un ojo de otra naturaleza, un más profesional. Creo yo que si ella trabaja bien estos 4 años, puede ser una medalla. Creo, estuvo a la nada de ser medallista, pero bueno, por algo son las cosas a seguir trabajando y creo que puede ser. Todo bien, la equidad de género del Team Chile, una medalla para un hombre, una medalla para una mujer, un triploma olímpico para una mujer y un diploma olímpico para un hombre, que es el que nos está faltando, Clemente Seguile, Juan Antonio del Mar. Permíteme, muy breve en relación a lo que dice el Víctor Garrido, en relación a esta chica, la maca. Yo creo que conversamos con ella aquí en París, en París, acá estamos en Moulouse hoy, pero conversamos con la maca Pérez en París. Y efectivamente, algo que tiene que trabajar en esta priorización que se ha hablado a partir de hace algunos días, desde el lunes, comienzo de semana, en el deporte chileno y que comienza a internalizar el Comité Olímpico chileno con el propio IND y el Ministerio del Deporte, es efectivamente focalizar a algunos atletas chilenos que tienen posibilidades reales, entendiendo que hay una diferencia con los chinos, o las chinas en este caso, que sacó una diferencia bastante abismante en la rutina, en la presentación que tuvo en este deporte. Y un head coach para la maca Pérez, me parece que también es entrar en la base, porque ella señala abiertamente que necesita también hoy día ir al otro escalón, al otro nivel, dar ese salto para efectivamente pensar que en un ciclo de cuatro años para el 2028, se pudiera optar, mejorar ese quinto lugar y entrar a disputar una medalla. Para disputar una medalla, no solamente se requiere inversión de recursos, se requiere un cuerpo técnico y también un técnico especialista que le permita dar ese salto significativo. Sin ninguna duda. Y a lo mejor es algo que también se puede homologar con Clemente Seguiel, pues Juanma, el diploma olímpico que nos está faltando. Sí, y el tema lo estuvimos justamente conversando con Clemente, que no quiso perderse esta hermosa ceremonia de recebimiento a estos deportistas del Team Chile. Escuchemos a Clemente Seguiel, que estaba feliz y dichoso por este recebimiento en el Comité Olímpico de Chile. La raja. Buenísima, la verdad. Estuvo muy buena, muy linda el reconocimiento. ¿Te sorprendiste? Eh, ya sabía lo que venía, así que, pero, como sorprender no, pero sí me gustó mucho, ¿no? Que se hayan tomado el tiempo y, bueno, todos los dirigentes del Comité Olímpico, o sea, y no solamente el Comité Olímpico, gran, bueno, autoridades de todo Chile estén acá reconociéndonos, la verdad es que te llena de felicidad y orgullo. Este es un ciclo que termina, viene otro, ¿qué va a ser de ti? Y vamos a seguir, vamos a seguir. No, 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 o sea, obviamente fue un gran logro lo que hicimos, pero nos gusta esto, nos gusta la competencia, nos gusta navegar y vamos a seguir esforzándonos y haciendo lo mejor posible, ¿no? Vienen los ángeles, pero antes de los ángeles están los panamericanos y antes de los panamericanos están, bueno, hay más desafíos deportivos que queremos enfrentarlos y, bueno, hacer lo mejor que podamos. ¿Contento? Sí, contento. Contento y satisfecho porque nos esforzamos y nos preparamos un montón y fue muy a conciencia el trabajo, especialmente después de Tokio, entender qué eran las cosas a trabajar, ser humilde al respecto, porque, bueno, darse cuenta de las cosas que uno no hace bien también es un desafío grande. Entonces, darse cuenta que había cosas por trabajar, poner en la cabeza, entrenarlas y poder aplicar en el evento, creo que es contento, pero la satisfacción es la sensación que más siento a la hora, en este momento. ¿Se puede seguir mejorando? Sí, completamente, completamente. Obviamente aún no hago el cierre como entrenador porque estamos esperando a que pase un poquito de agua bajo el puente, pero vamos a hacer el mismo proceso, ¿no? Identificar qué son las cosas ahora a mejorar. Obviamente ahora estamos hilando más fino porque las cosas ya cada vez cuando uno ya está en el alto riel y ya está llegando arriba, arriba, y cada vez los detalles son más finos, entonces ya haremos ese resumen y nos pondremos mano a la hora para seguir entrenándolo y trabajándolo. Es verdad eso, cada vez más fino porque cada vez avanza más y logra mejores resultados y siempre la próxima cita hay que mejorar la anterior, así se está acercando, me imagino, a lo que él espera que cree puede llegar, que es bastante más incluso que este diploma olímpico logrado por Clemente Seguiel. Esto es Tapsin, ¿eh? Tapsin Plus. Este es Tapsin Noche Venado porque estamos más cerca de la noche. Así que si usted llega a la casa, si tiene algún problema, carrasper y todo, tome Tapsin y si no me cree, créale estos 30 segundos y se va a convencer. Feamos los chilenos, por amor, sí, amor. Amor propio, amor incondicional. Amor eterno, amor de madre. El amor hace que nos refiemos, pero también hace que nos mejoremos. Por eso no te rindas nunca, que hay Tapsin Antigripal, el alivio oficial de todos los chilenos. Es el alivio oficial de todos los chilenos, este Tapsin. Te llegó un comunicado, Juanma, que me parece que sí tiene cierta trascendencia, perdón, no Juanma. Es que todos se llaman Juan acá, entonces ahí me... Yo soy Víctor. Víctor, somos la disidencia. Todos con J, somos pocos los... Juan Patricio. Los que nos... Acá hay un plebeyo, es decir, un Patricio rodeado de plebeyo. Uno de ellos, JC, te dijo un... Se me había pasado el parpadeo del ojo, pero me volvió. ¿Pero por qué? No, por nada. Ah, ya. O sea, llegó un comunicado que creo que está interesante. Está un poquito largo, pero igual lo voy a leer. Es del Ministerio del Deporte. Llegó comunicado hoy que dice Ministerio del Deporte, inicia proceso. Yo creo que acá debiera empezar a sonar un reor de tambores porque quizás estoy abriendo una caja Pandora que no debiera. Pero yo sé que Juan Antonio va a estar atento a cada detalle. Víctor va a estar atento a cada detalle. Porque dice Ministerio del Deporte, inicia proceso de elaboración de política nacional. de actividad física y deporte para el periodo 2026-2037. ¿Ese es política deportiva, ese es tú? Ese es el titular. Ministerio del Deporte, inicia proceso de elaboración de política nacional de actividad física y deporte para el periodo 2026-2037. Después la bajada dice, para el desarrollo de la nueva carta de navegación para el deporte chileno, se contempla la realización de más de un centenar de diálogos ciudadanos en todo el país. Santiago, agosto 20 de 2024. Está bien, chica la letra, déjenme agrandarla. Una oportunidad para construir en conjunto el futuro de Chile que cree en el deporte y en la actividad física como un factor de bienestar y desarrollo para todos y todas. Con esas palabras, el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó el inicio del proceso de elaboración de la nueva política nacional de actividad física y deporte que tendrá vigencia entre los años 2026 y 2037. Ojo, dice la nueva, eso habla que existe una opinión mía. Bueno, mejor no me meto en eso, sigo leyendo el comunicado. Veo una cara ahí que no está muy de acuerdo. De esa forma, el Secretario de Estado entregó detalles de la tarea que por estos días ha iniciado su cartera y que implicará un gran despliegue considerando el proceso de participación ciudadana que espera llegar a más de 2.000 personas de todo el país a través de más de un centenar de diálogos que tendrán lugar en todas las regiones y provincias del país. Los que se consideran metodologías para recoger propuestas de la ciudadanía en general, clubes deportivos, académicos, deportistas, tanto del mundo amateur como del alto rendimiento. Esto se complementará con aportes de equipos de especialistas, representantes de pueblos indígenas, de las diversidades y con espacios específicos para niñas, niños, adolescentes principalmente. No nombra medios de comunicación. Ojo, creo que son actores importantes en el mundo deportivo. Continúo. El ministro Jaime Pizarro sostuvo que estamos en el momento oportuno para revisar y evaluar la política vigente. Ah, política vigente. Y redefinir el futuro del deporte y la actividad física, las nuevas tendencias, avances tecnológicos y un mayor entendimiento de la importancia de la actividad física han transformado la manera en que concebimos el deporte. En tal sentido, señaló que con este proceso tenemos una gran oportunidad como país y por lo mismo la participación de la comunidad es fundamental para construir una nueva política nacional de actividad física y deporte que considere los nuevos desafíos que enfrenta nuestra sociedad. El proceso de elaboración del nuevo documento se inicia con un proceso de evaluación de la política pública vigente entre la segunda quincena de agosto y hasta la primera quincena de septiembre estará disponible una consulta digital en el sitio web del Ministerio del Deporte y en otros organismos públicos. Se trata del primer paso del proceso de elaboración de la nueva política nacional de actividad física y deporte. La consulta digital podrá ser respondida con clave única para asegurar la protección de datos personales y la calidad de la encuesta. Finalmente, el Ministro Pizarro precisó que la futura política nacional de actividad física y deporte espera incorporar acciones para asegurar la inclusión y equidad, el fomento de la vida activa, el fortalecimiento de la infraestructura, el apoyo al talento deportivo y que promueva la integración de todos los sectores de nuestra sociedad. Después, bueno, entre otras materias. Dice información clave, destaca, son 135 diálogos en las 16 regiones del país. En mayo de 2025 se espera dar a conocer la nueva política nacional de actividad física y deporte, 2026-2037, la que entrará, digo, en vigencia el 2026, más de 30 instancias que reunirán a técnicos y expertos del mundo del deporte, observatorio de expertos hará monitoreo del cumplimiento del proceso, consulta ciudadana abierta y digital para la etapa de actualización, se iniciará durante el tercer trimestre del presente año y de igual forma que para la etapa de evaluación, SEC será con clave única. ¿Ahí se acabó? Se acabó. No fue muy breve, pero fue bastante esclarecedor. Cada vez que tú hablabas de nueva política del deporte, yo veía sonriendo... No, y ojo que decía la actual... Sí, por eso. Es que veía la sonrisa de Víctor, pero no veía muy convencido a Juan Antonio Belmar. ¿Qué te parece, Juan Antonio, este inicio de proceso que anuncia el Ministerio del Deporte, obviamente por su titular, por parte de Jaime Pizarro? La primera pregunta, Pato, que uno se plantea, ¿cuál es la política deportiva que existe en Chile? Porque no hay política deportiva en Chile. Entonces, hoy día, efectivamente, lo que dice el Ministro Pizarro, a mí me parece una falacia, porque no existe política deportiva. No existe este criterio que ha puesto en la mesa de consultas, además a nivel nacional, durante dos años para que se provoque un proceso como corresponde para consultar con todos los entes. Tampoco aparece Juan Carlos Páez ahí, en lo que ha leído en esa bajada, por ejemplo, el Consejo de Rectores de las universidades de este país, de nuestro país, que son tan importantes, relevantes para el desarrollo del deporte chileno. Pero aprovechemos lo bueno de esto que ha planteado el Ministro Jaime Pizarro, porque, insisto, para mí no existe, no hay política deportiva en Chile, no existe, salvo la que implementó el señor Ruiz Tagle, que no fue una política deportiva, sino que fue un documento entre gallo y medianoche, que se hizo prácticamente a puerta cerrada, pero eso no es una política deportiva, que sea con consulta ciudadana. No existe una política deportiva que tenga esos niveles de trabajo, por lo tanto es un documento que puede existir, y ahí Vistro Carrillo lo ha defendido a ultranza, porque efectivamente entiende que ese documento privado es una política que nunca se ha implementado. Pero quiero recoger lo último que ha planteado, que me parece que es el paso más importante a partir de estos días, donde hay varios anuncios, no sólo de priorizar el deporte, también está el tema hoy día de una política deportiva del país, que se implementa el 2026 al 2037, prácticamente 10 años de una nueva política con plantea, insisto, no está la anterior, pero recojamos lo bueno, a partir de ahí, que estén todos los entes vinculados, el mundo de los medios de comunicación también son importantes, también son relevantes, qué rol le asignan también a la promoción, a la difusión. Pero eso debe estar en algunos de los apartados, cuando se reúnan estos cerebros que trabajan sobre el sistema, para ponerlo al servicio de, insisto, creo que es una buena señal que ha dado Jaime Pizarro, el Ministerio del Deporte, de implementar, de trabajar con todas las bases, con todos los actores, donde nadie queda afuera, incluido el Consejo Rectores, que es tan importante para que exista una política de verdad en nuestro país. Las universidades son fundamentales, evidentemente, yo tengo varias dudas en relación a esto de consultas amplias, la ciudadanía, pero bueno, ya me explicaré. Víctor Garrido, ¿qué te pareció? Extraordinario, muy positivo para el deporte chileno, y no tan solo el Consejo Rectores, yo sumaría la educación chilena, el kinder, pre-kinder, la enseñanza básica, porque si queremos tener deportistas de alto rendimiento, que apunten en algún minuto a ese sueño olímpico, en la cual sea la construcción, producto de una política deportiva, me parece extraordinario que hay que trabajar la coordinación, la lateralidad, psicomotricidad, desde chiquitito, en sus diferentes fases. No es lo mismo aprender inglés con 30, 40 años, que un niño que aprende inglés, no siendo nativo ni de Inglaterra ni de Estados Unidos, que lo aprenda cuando es más chiquitito, aprender a pronunciar. Eso mismo sucede en el gesto técnico, en los movimientos deportivos. Me parece que hay que involucrar transversalmente la educación completísima. También el tema de los eventos, como recién hace poco acaba de terminar el Tour de Francia, van en la versión número 110, 111. Siento que hay eventos deportivos en nuestro país, a mí se me viene a la carrera el Atacama Challenge, por ejemplo, al Maratón de Santiago, y la querida Vuelta Ciclista de Chile, que tiene que volver. Siento que hay deportes, el Triatlón de Pucón, por ejemplo, son eventos emblemáticos, deportes que pueden captar el interés de lo que hablábamos al principio, Pato, del turismo. ¿Cuál es la repercusión que tiene en el deporte espectáculo, el deporte Valparaíso Cerro Abajo, por ejemplo? Hay tanto que conversar, tanto que poner en la mesa. Me encantaría que esas mesas de trabajo, esas encuestas, todo aquello que guarda relación, donde se abordan en un 360 o en un checklist, llámelo como quiera, donde se abordan transversalmente en el vivir del ser humano, en el mundo del espectáculo, de la educación, de la salud. Preguntarle a los médicos realmente qué opinan, cuántos médicos hay que practican deporte, conocemos mucho, el mundo del periodismo, cuántos recintos del Estadio Nacional, Julito Martínez, ¿por qué le pusieron ese nombre? Entonces, de repente puede ser que se les haya pasado, pero hay muchos recintos deportivos, no sé, creo que da un tema para largo, pero creo que con lo que he expuesto es sumamente positivo y qué bueno que un ex deportista de alto rendimiento, digo, porque seguramente Jaime Pizarro sigue practicando deporte, un poco más relajado, pero me parece que el ministro ha dado una señal muy positiva, sobre todo finalizado estos Juegos Olímpicos y en la que estamos en la antesala de los Paralímpicos. Sí, dos cositas, y que lo dije en la pasada, quizás en algunos momentos lo leí con cierto sarcamo en algunos comentarios que hice entre medio, pero dentro de ese pequeño sarcamo hay algo de verdad, por ejemplo, y no se trata de patero, a pesar que se vayan a reír algunos acá quizás, Juan Antonio del Mar, ¿cuántos Juegos Olímpicos tiene Juan Antonio? A ver, estoy pensando, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokyo 2020, Paris 2024, ocho Juegos Olímpicos, ocho Juegos Panamericanos, de ahí desconozco ya más detalles, pero como él, hay otros periodistas que quizás tienen menos eventos, pero que andan por cifras parecidas, para mí tienen que estar en esta construcción, por ejemplo, o aportar en una construcción de política deportiva. Eso como primera cosa, creo que, insisto, no se nombra acá, y creo que los periodistas deportivos que tienen cuatro o más eventos de este tipo internacionales, tienen mucho que aportar, porque son los que viven la realidad de forma más cercana, ministros, subsecretarios, directores de IND, muchas veces están en un periodo presidencial y no alcanzan a estar muchas veces de estos eventos, y sumo también clase política, que muchas veces no alcanza a conocer muchos de estos eventos porque cumplen sus periodos, no lo digo de forma discriminatoria. Eso como primera cosa. Y la segunda, que sí me preocupa un poquito, puedo estar equivocado, quizás lo ojo abierto también para todos ustedes, compañeros, pero acá se dice, en la parte de información clave, se dice, en mayo de 2025 se espera dar a conocer la nueva política nacional de actividad. Nueve meses, si es que partimos en septiembre, basta con nueve meses para hablar de la construcción de una política deportiva nacional de actividad física y de deporte que va a durar once años, tengo mis dudas si en nueve meses alcanza a construirse una política sólida. Si basta para que nazca un ser humano... Requiere mucho más tiempo, Juan Carlos. ¿Perdón? Dale, Juan Antonio. Requiere mucho más tiempo. Claro, yo decía, si basta para que nazca un ser humano en nueve meses, a lo mejor puede nacer, ¿eh? Esta política deportiva, pero yo también creo como Juan Antonio que... Que no lo escuché. No, no, que requiere más tiempo, dice Juan Antonio. Ah, requiere más tiempo. Evidentemente más allá de estos nueve meses. Hay más opiniones acá, yo también tengo aquí varias dudas. Pato, sí, dale. Pato, muy breve. Pato, muy breve. Muy breve. Fíjate que la ley del deporte, ley del deporte que se concibió y se implementó a partir del año 2001 con Arturo Salá como primer subsecretario del deporte y que no hizo bien la pega en todo caso al frente de la subsidiaría, demoró seis años, seis años en construirse ese anteproyecto, el proyecto, meterlo después en la, diríamos, en la Cámara de Diputados, en el Senado, vuelve a la Cámara de Diputados, seis años. Cuando estamos hablando de nueve meses y como dice Juan Carlos Páez, para una política deportiva del país que sienta las bases, las directrices del funcionamiento que va a tener el deporte chileno en general, en todas sus áreas, en todos los ámbitos, me parece que son nueve meses, es la nada misma. Y la nada misma es lo que usted nos va a tener que esperar porque en instante nada más volvemos última pausa y regresamos a esta parte final en esta edición de Ola Deportes Caros y de este día martes 20 de agosto. En 125 años el mundo ha cambiado, pero las cosas que nos encantan siguen siendo las mismas. Los abrazos siguen igual de fuertes que siempre. Las sorpresas nos dejaron de ser sorpresas. Y en la mesa se siguen dando las noticias importantes. 125 años después, la palabra amor sigue logrando cosas increíbles. Los domingos bigoteados no se fueron. Y hay cosas que se convirtieron en tradiciones y se quedaron para siempre. En Carosi cumplimos 125 años y vivimos en un mundo muy diferente. Pero las cosas que nos encantan de la vida no cambiaron y nunca van a cambiar. Carosi, 125 años, nos encanta compartir. Leblon, pieles felices bajo el sol. Leblon es disfrutar del sol. Es protección experta para todos. Es una amplia gama para cada integrante de la familia, piel y ocasión. Leblon familia, fórmulas con extractos de origen natural y potentes antioxidantes de alta protección, hipoalergénicas, hidratantes y resistentes al agua. Leblon Clinical con antioxidante sin side genoprotector actuando como barrera contra los radicales libres. Fórmulas amplio espectro de textura ligera, hipoalergénicas de máxima protección. Leblon Clinical, especialmente diseñado para la protección de pieles sensibles. Nueva línea Leblon Bronzer, un Leblon para cada etapa de tu bronceado. Prepara tu bronceado, intensifica el color, hidrata, broncea y protege tu piel. Reflezca y cuida tu bronceado. Pruebalos todos y logra el bronceado perfecto que siempre soñaste. Leblon, pieles felices bajo el sol. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Este programa es financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte. IND Instituto Nacional del Deporte Gobierno de Chile Estamos de vuelta a 19 horas con 23 minutos acá en Santiago. Súmele 6 horas para horario francés. Ya vamos a expedir a Juan Antonio pero antes muy breve porque no tenemos el tiempo seguramente mañana hay 9 meses que van a tener vamos a tener tiempo para discutir todo esto. a mí me gusta la inclusión pero una cosa es la inclusión y otra cosa pienso yo es la demagogia. Esto que vamos a hacer una opinión ciudadana abierta a todos yo creo que fundamentalmente son los especialistas los que tienen incumbencia y fundamentalmente los que tienen decisiones importantes que tomar en relación al deporte como decía Juan Antonio los rectores universitarios pero esto de que se incluya por ahí lo leí no sé pueblo originario a ver minoría sexual creo que también estaban ahí creo que si le dije pueblo originario estaban ahí una persona de pueblo originario por supuesto que puede opinar si como experto en deporte claro en deporte si le preguntamos a Castileo maravilloso pero no por ser parte de un pueblo originario sino por ser un deporte un deportista un cultor entonces estas señales yo las encuentro en medias de mago y cuando se habla se amplía tanto el abanico se me ocurre a mí se pierde el objetivo central de ir con los que realmente saben independientemente al pueblo a que pertenezcan independientemente de la orientación que tengan que da lo mismo perdón Pato me corrijo si dice esto se complementará se complementará con aportes de equipo especialista representante pueblo indígena de las diversidades y con espacios específicos para niños niñas y adolescentes a eso me refería que creo que en esa parte no sé si me expliqué como que no estoy en lo personal muy de acuerdo Juan Antonio del Mar volvemos contigo ya en la parte final porque estamos a un par de minutitos de la despedida es un tema Pato bastante potente que vamos a abordar por supuesto en los próximos días con más profundidad pero no cabe ninguna duda que el anuncio hay que valorarlo desde el punto de vista de iniciativa y claro y hay que pensar que esta iniciativa tiene que estar dentro del periodo de Gabriel Boric en superior para que al menos sienta las bases para el tema es el poco tiempo y coincido con Juan Carlos Páez nueve meses es poco tiempo me parece que requiere mucho más tiempo de maduración de trabajo pero hay que valorar y felicitar por la iniciativa compañeros volvemos mañana como siempre desde Mulús hasta el día viernes a primera hora cuando ya retornamos a París gracias Juan Antonio Belmar gracias por todo lo que conocemos todas las noticias el día a día una suerte de marca personal en este concentrado que está realizando el comité paralímpico ahí en Mulús antes de viajar a París estamos prácticamente en la parte final en la despedida ¿qué pasó en la vuelta en el día de hoy Víctor? etapa de montaña Pato fíjate tú que no vi no vi la etapa de hoy día porque estaba concentrado precisamente en el mundial de China hay participación chilena en la cual comienza mañana Pato ciclismo de pista categoría Junior en la cual va a ir la cuarteta chilena encabezada por Malen Roja Javiera Mancilla mañana le damos más detalles y lo que pase por supuesto en las próximas 24 horas hasta mañana por aquí mismo y esta misma señal chao ¡Vamos! 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 Hola Deportes es presentado por Carosi Team Chile Club Deportivo Universidad Católica Laboratorios Mabel Radio